Curso de bordado chino y bordado ruso El bordado chino es un tipo de bordado iniciado como lo dice su nombre en la República de China. Se utiliza una aguja especial y se borda entrando y saliendo con la aguja en la tela. Es un bordado sin punto, de muy fácil aprendizaje como labor, pudiéndose convertir en un microemprendimiento. En este curso aprenderemos las principales técnicas para aprender este tipo de bordado. Además esperamos compartir material y consejos de cómo abordar este arte. Curso de bordado chino El bordado chino es una antigua técnica desarrollada durante la dinastía Shang aproximadamente en el 1400 a.C. actualmente, esta técnica es muy popular, reconocida en el mundo entero por el detalle de su acabado. La cualidad distintiva, y principal responsable de su fama, es la terminación de rulos que en cada punto deja a su paso la aguja para bordado chino, en inglés, punch needle. Creaciones con bordado chino A continuación Mónica Soma teje en crochet una cartera con bordado chino. Alicia Monzón pinta sobre tela una camisa con hibiscus. Mirtha Biscardi modela cupcakes para el día de la madre. Mónica Soma realiza en bordado chino un Papá Noel Tutorial BORADO ruso aprende cómo hacer bordado ruso, utilizando la aguja de Coats Millward y los hilos para bordar de anchor, en madeja u ovillo. Con esta fabulosa técnica podrás realizar apliques en toallas, cojines y miles de piezas. Recuerda que debes usar pegante para tela para sellar el proyecto al final. Libros recomendados de bordado chino y ruso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!